Sí, buen día, soy el comisario supervisor Bandeo, inspector de zona. ¿Cuál es su apellido? Bandeo, comisario supervisor Bandeo. Encantado de conocerlo porque realmente nuestra audiencia no lo conocía. ¿Estuvo reunido con el intendente? Estuvimos reunidos con el intendente, con el señor subjefe de unidad regional 2, el subjefe de la agrupación Unidad de Orden Público, propiamente yo, el jefe de comisaría y el jefe de comando. Bien, el tema me imagino que fue sobre todo la seguridad, pero haciendo hincapié en el último hecho del fin de semana. El tema general es cómo estamos encarando de aquí en más toda la secuencia de operativos, recursos logísticos, recursos humanos. ¿Hay recursos? Tenemos los recursos, están disponiendo. Ya hemos recibido una camioneta más la semana pasada. Hemos recibido también algo de recursos humanos que fueron directamente para el comando radioeléctrico, como también estamos articulando distintos operativos en los accesos a arroyos secos, como así también, obviamente, en el sur, llámese Figuera o General Lago, como los accesos sur y norte, respectivamente. Eso es una materia pendiente. Es decir, desde hace muchísimo tiempo la gente viene pidiendo controles en los accesos. El tema es que se puede dar, pero esporádicamente, no es algo que se pueda dar 24 horas los 7 días por falta de personal. Sí, lo que pasa es que también tenemos jurisdicciones con una gran cantidad de eventos culturales, sociales y demás que también tenemos que prestarles su debida atención. Llámese, no solo Fugos, aquí hay tres equipos, tres clubes, el más central también, el cual lleva a capar a recursos, hay mucha actividad social, hay mucha actividad cultural también, y de noche, obviamente, tenemos los boliches, los jóvenes también requieren su atención para evitar que haya cuestiones delictivas. Por lo tanto, intentamos maximizar con los recursos que tenemos, más un refuerzo que vamos a empezar a tener en los distintos accesos a arroyos secos, como así también, como le explicaba anteriormente, lo que es Figuera en el sur y General Lago, también coordinado con la inspección C Prima Zona, que es la de Villa Gobernador Galvez, para tener una ayuda también del lado norte, como quien diría, o accesos. La gente está muy temerosa por el último hecho que ocurrió el pasado día sábado, esta entradera un tanto violenta para con una familia de la ciudad. Realmente esos son los hechos que nos sacudan, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna, ese tipo de circunstancias nos afectan a todos y a nosotros también, lo cual nos lleva, sin duda alguna, a maximizar desde ya, no solo los recursos, sino también los distintos operativos que podemos tener. Y la coordinación, coordinación en este caso con la Agencia de Investigación Criminal, que es la que lleva adelante la investigación, y como así también con otras unidades regionales, como en este caso Villa Constitución, que por ahí puede ser gente que venga de otra zona, no propiamente de la ciudad de Arroyo Seco. Que una particularidad o la idiosincrasia del tipo de delito aquí, no son de esta localidad, sino que son foráneos, vienen de afuera. Por eso hay que maximizar la coordinación con otros lugares, otras secciones y los controles de acceso a la ciudad, ¿no? Sin duda alguna. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.